¡Anda! Me voy para Medellín a la Feria de las Flores Me voy a encontrar allí mis herencias, mis sabores Me voy para Medellín a la Feria de las Flores Me voy a encontrar allí mis herencias, mis sabores Nadie se puede olvidar de esa tierra tan hermosa De jardines florecidos y mujeres como diosas La del Cerro Nutibana y el Tren Metropolitano Cuna de los Aburráes, pueblo amante y soberano Bella, Bella quiero verte, repleta de silla entero Me voy para Medellín a la Feria de las Flores Me voy a encontrar allí mis herencias, mis sabores Me voy para Medellín a la Feria de las Flores Me voy a encontrar allí mis herencias, mis sabores Muchas gracias a los Jomairo por invitarnos y 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